Da, di, 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 di. Que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Por dejar que azote la batería, ritmo bestial que te pone bien al día. Suena el triunfal, raca, ca, 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 can, can. Tu escuchamos nando, rapa, pam, 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 al alma. Porque está prendida la azotea, juega la jicotea pa' que suelta, gogotea. El fuego del Caribe, no hay que lo escribes. El mundo es pero el reggaeton se vive, no pa' de. Prende, 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 prende ese mar. Prende, 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 prende. Prende, 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 prende ese mar. Prende, 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 prende. Echale pique, echale pique. Doctor Cari tiene la cura, si tú quieres que te medique, man. Echale pique, echale pique. Hasta abajo, juegan de billa, este sencillo no me conflique. El persigo, el persigo, el persigo de aquí en la zona. El persigo, el persigo, el persigo juguetona. El persigo, el persigo, el que vino no perdona. Que no perdona, que no perdona. Tengo 24-7, respiro. Esto me lo vivo y de la calle me inspiro. Seguimos peleando, en la cima vacilando. Legítimo el flotor, eso de fecha no es tiro. Las nenas en el mundo están moviendo. Seos de la NASA me llamaron reportándose. Que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso. Que pone a la cata suelta y a los perros rabiosos. El persigo, el persigo, el persigo de aquí en la zona. El persigo, el persigo, el persigo juguetona. El persigo, el persigo, el que vino no perdona. Que no perdona, que no perdona. El persigo, el persigo de aquí en la zona. El persigo, el persigo, el persigo juguetona. El persigo, el persigo, el que vino no perdona. Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que gurus DaddyYankie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que? The Big Boss Oye, musicólogos, estamos y aceleramos Bajamos la velocidad Menz Los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba En máximo nivel DaddyYankie.com